Aridane, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, lo primero, ¿pudiste ver ese choque de ayer entre el Tenerife y el Albacete? ¿Dos de tus ex-equipos? Sí, la verdad que ayer vi un rato el partido y fue un partido, la verdad, que súper disputado. Al final, bueno, el Tenerife con esos dos golazos consiguió llevarse la victoria y, bueno, se ha sentado en una zona buena de la tabla. Ari, este fin de semana acababan los play-offs por el título en la Superliga India con el equipo de Hernán, el Mumbai City, quedando campeón. Ustedes estuvieron muy cerquita, ¿no? El Heiderbat o algo así, ahora me tienes que corregir seguro, el nombre de clasificarse también. Estuvieron toda la temporada entre esos cuatro primeros, pero al final no pudo ser. Sí, la verdad que estuvimos toda la temporada en esos cuatro primeros, con el formato de la liga, los cuatro primeros juegan por el título. Es cierto que el equipo de Hernán, el Mumbai, estuvo toda la temporada primero y consiguió llevarse el título. Nosotros estuvimos hasta la última jornada peleando por ese play-off. Teníamos que ganar la última jornada y empatamos y no conseguimos meternos en esa pelea por el título. Pero fue una temporada, yo creo, bastante positiva, bastante buena para el Heiderabat. Cuéntame cómo se pronuncia bien el nombre de tu equipo y la ciudad donde jugabas. Heiderabat, Heiderabat. Heiderabat, bueno, porque ahora te lo voy a decir un par de veces para decirlo bien. Ari, además en lo personal supongo que contento, son 10 goles, 2 asistencias creo. Y además buceando un poquito por lo que escriben sobre ti, decían que hacías mucho más allá de lo que dicen las estadísticas, los números. ¿Estás contento con la temporada que has hecho? La verdad que la temporada que hizo el equipo fue bastante buena. Al final el equipo tiene dos años de que se creó, la temporada pasada y esta, la temporada pasada no fue buena para ellos. Este año hicieron un equipo muy bueno, muy joven, con talento indio muy bueno. Y se ha hecho una temporada increíble. Yo creo que el club está súper contento con la temporada que se ha realizado. El reflejo es de que seis jugadores de nuestra plantilla van a la selección nacional ahora. Y al final, por mi experiencia, yo lo que aportaba, aparte de trabajo y lo que un futbolista pues lleva es ayudarles a ellos a crecer. Al que ese crecimiento pues se vea reflejado en los partidos y en cada entrenamiento. El ver cómo al final nosotros que aquí en Europa, en España pues trabajamos, les ayuda a ellos a crecer. Y yo creo que su mejora ha sido importante y ahí el reflejo en eso, en la selección nacional que al final es defender a su país. Y qué tal con Manolo Mar, que es ex, por ejemplo, de la Unión Deportiva de Las Palmas. Lo tenías como entrenador. ¿Qué tal con él? Con Manolo muy bien. La verdad que se ha hecho una temporada magnífica. Él ha llevado las riendas de la plantilla muy bien. Ha ayudado a los jóvenes a eso, a que puedan mostrar su calidad, su 100%. Y al final nosotros a los extranjeros, pues bueno, esa cercanía. Manolo es muy cercano, es un entrenador que está todo en continuo diálogo. Y al final su estilo de juego es, bueno, lo que mostró en Las Palmas, lo que mostró en el filial de Las Palmas. Y lo llevó a cabo ahí en la India. Y yo creo que Manolo ha hecho un trabajo espectacular. Y tu futuro, Ari, ahora no sé si pasa por seguir en la India. Te planteas nuevos retos. Cuéntanos. Pues la verdad que ahora mismo lo que quiero es desconectar. Aquí tengo yo partido todos los días con mis dos hijos. O sea que ahora lo que quiero es descansar, desconectar, porque ha sido duro. Ha sido una burbuja de cinco meses y algo en el que no ha sido fácil. El día a día es duro. No puedes hacer nada más que entrenar y no puedes salir del hotel. Solo ir a entrenar y jugar. Es todo el día en el hotel. Y ahora lo que necesitaba es desconectar, estar con mi familia, con mis amigos y estar aquí en casa. Te tengo que preguntar también por el Tenerife. Me gustaría preguntarte por tu ex equipo, Aridane. Y sobre todo por la figura de un jugador con la que compartiste el vestuario. Y todos sabemos lo que significa Soso Santana en el Club Blanque Azul. Pero parece que no está teniendo una buena temporada. ¿Cómo lo estás viendo? No sé si has podido hablar con él. ¿Qué te comentas? Bueno, he hablado con él, suelo hablar con él. Lógicamente, como es él, quiere jugar. Lógicamente, todo futbolista quiere jugar. Y su gen competitivo, pues lógicamente, quiere aportar más dentro del campo. Pero yo creo que al final él es algo más que un jugador. Él lo que es para el Tenerife es la grandeza que, como persona y como futbolista, como profesional, yo creo que todos los chicos que llegan ahí saben la importancia que tiene Soso. Yo creo que para la cantera, para todo el chico que sube a entrar con el primer equipo, el reflejo debe ser Soso. Al final, para toda esta generación de chicos que vienen ahora, él es un faro en el que todos tienen que mirar. Nada, en dos semanitas, el 28 de marzo, se disputa el derbi en el Heliodoro entre el Tenerife y Las Palmas. Como contábamos, ambos han ganado este fin de semana. Parece que están en un buen momento de la temporada, Ari. Y no sé si crees que puede marcar ese partido un poquito el devenir de ambos conjuntos en esta campaña. Y si les ves opciones a ambos de engancharse todavía en esa zona alta, esos play-offs de ascenso. La verdad que los estoy viendo a los dos ahora en un momento bastante bueno. Yo creo que están en la tabla en unas posiciones similares. Yo creo que no sé si tienen los mismos puntos. Pero al final del derbi sabemos la importancia que tiene al estado anímico para el que se lleve el partido. Pero todavía quedarían muchas jornadas en segunda división. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Yo creo que los dos si consiguen encadenar una raya de victoria, pues yo creo que pueden estar peleando hasta el final por ese play-off. Y por qué no, por qué no se puede conseguir. Lo han conseguido otros equipos, encadenar esa raya de victoria. Y colocarse en esa pelea hasta el final para ver si lo pueden conseguir. Muy bien. Pues ojalá sea así. Aridane Santana, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Un saludo.